Ya, listo chicos, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a continuar nosotros revisando lo que vimos acerca de los tejidos vegetales. Nos habían hecho un resumen brevemente los tres primeros grupos, ¿no es cierto? En ese caso, ¿de qué tejidos hablamos primerito? ¿Quién recuerda? Los tejidos envionarios. En envionarios, correcto. ¿Quién recuerda qué eran estos tejidos? A ver. Los ayudan a crecer a las plantas. Muy bien, ayudan a crecer a las plantas, muy bien. Y estos se dividían, ¿no es cierto?, en dos grupos generales. ¿Quién recuerda cuáles eran esos dos grupos? El primario y el secundario. Primario y secundario. Correcto, ¿no es cierto? En los primarios, en meristemáticos primarios y meristemáticos secundarios, ¿sí? Cada uno de estos, ¿no es cierto?, tenían la subclasificación. Habíamos visto, ¿no es cierto?, primero de los meristemáticos primarios. Se clasificaban también en dos grupos. ¿Quién recuerda? El meristemos primarios y meristemáticos secundarios y los meristemáticos secundarios, ¿verdad? ¿Ese era el grupo número tres? Sí, profesor. Y estos también se clasificaban en dos grupos. ¿Cuáles eran estos? El cambio masculino y el cambio masculino. Correcto, ¿no es cierto? Bien, estos dos también. Muy bien. Hasta ahí vimos, ¿no es cierto?, el día viernes. Adicional a eso, ¿no es cierto?, también vienen los tejidos vegetales permanentes, ¿sí? Vienen los tejidos vegetales permanentes, ¿ya? Entonces, aquí vamos a revisar y vamos a ver qué nos dice el grupo número cuatro. ¿Quiénes eran del grupo cuatro? ¿Quiénes eran del grupo cuatro? Nosotros, señor Ariel, Solange Toscano. Ya. Listo, mi Ariel, vamos. Por favor, ¿quiénes van a explicar? Yo voy a decir los tejidos permanentes, lo definitivo. Solange va a decir las ideas. Ya, listo. Sigan, por favor. Los tejidos permanentes lo definitivos. Hemos visto que los tejidos vegetales son agrupaciones de células similares altamente especializadas que realizan funciones especiales necesarias para la vida y desarrollo del vegetal. Un vegetal cumple funciones variadas como nutrición, respiración, conducción, soporte o sostén, elaboración de alimentos y almacenamiento de estos. Tal es el caso del tejido leñoso que fordura mente toda la vida de un vegetal, que lo malo se conoce comúnmente como madera o leño. Ya, muy bien. ¿Quién más? Los tejidos de las plantas son los merestemos, los permanentes, tejidos sencillos, tejidos completos, el fundamental, los tejidos sencillos, el fundamental y el sustento. Y los tejidos completos son la protección, el sustento y el sustento. Ya, muy bien. ¿Quién más? Ya, ¿nadie más? ¿Algo más que quieran decir de este grupo? ¿No? Listo. Miren, los tejidos vegetales, ¿no es cierto? En este caso definitivo. Sí, ya vamos a ver acá otro grupo, nos va a hablar un poquito de la clasificación. ¿Sí? Estos ayudan, ¿no es cierto? ¿Por qué son definitivos? Porque es que ayudan a todo el proceso de la vida y al desarrollo de las plantas. Sí, y justamente lo que yo les decía, ¿no? En esta semana el libro nos trae, ¿no? Los laboratorios, pero por este primer parcial no lo vamos a hacer porque aparte eso es la seguridad que usted está del otro lado. Pero en vez de eso vamos a empezar a hacer ya nuestra primera práctica, que sería el sembrar nuestra primera semilla. ¿Sí? El sembrar nuestra primera semilla, ¿sí? El que usted va a tener que cuidar. Yo ya les voy a indicar qué materiales se necesita, cuál es la semilla que vamos a tener que sembrar. Que usted va a tener que cuidar durante todo esto. Entonces, ahí vamos nosotros a poder observar, ¿no es cierto? Cómo empieza el desarrollo, cómo esos tejidos ayudan al crecimiento de su planta, ¿sí? Cómo es el proceso desde que usted le siembra hasta cuando terminamos el primer quimestre, pues y veamos qué fruto lo podemos obtener, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo. Muchísimas gracias al grupo 4. Vamos, les escuchamos. Grupo número 5. Él dice, nosotros somos el grupo 5. Vamos a presentar sobre lo que es el tejido de elaboración o parenquimático. Ya, siga Ángel. El tejido está constituido por células que presentan una membrana delgada y parecida a las células del tejido temático, lo que se les considera precursoras del resto de tejidos vegetales. Pueden recuperar la habilidad de división y formar a nuevas células. A continuación, compañero. Hola, les voy a hablar sobre los tejidos de sustento. Estos tejidos corresponden de soporte mecánico que se encuentran en vegetales, especialmente de lignosos. Este tejido está constituido por células de paredes celulares gruesas. Estos se clasifican en dos tipos. La primera, infolénquima. Esta es fuerte y inflexiva. La segunda es esclerénquima. Este es inflexivo duro y rígido. Biología y agronomía. Los tejidos vegetales es importante para la agricultura, ya que permite determinar el desarrollo vegetativo y su productividad en diversas condiciones ambientales. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, mire, aquí nos habla, ¿no es cierto?, un poquito, sí, de distintos tipos de tejidos. En sí, la función de los tejidos casi es la misma. Todos son similares, ¿no? Cada uno aporta es con una parte, con un elemento nada más, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente grupo. ¿Cuál grupo le toca, por favor, al último grupo? Bueno, compañeros, nosotros somos el grupo 6. Hoy les venimos a hablar sobre el tejido de protección. Los tejidos de protección son los que recubren todo el vegetal y desempeñan una función parecida a la piel de los animales. El tejido epidérmico y suberoso. El primero recubre las hojas y las flores y los tallos. O herbaceos y los extremos de la raíz. El tejido epidérmico se compone de capas de células muertas. Las superficies forman el subir o corcho. Este tejido se encuentran impregnado en las paredes celulares de un carbohidrato denominado subérin. El tejido de conducción. Sus células forman vasos conductores que transportan la savia bruta. El xylema se encarga de trasladar la savia bruta. El phloema es un tejido formado por células vivas encargada del transporte de la savia elaborada. Ya. Siga, siga. Lo que acabamos de entender en lo que han dicho mis compañeros es que los tejidos de protección y los tejidos de conducción ayudan para que ninguna bacteria afecte a nuestro cuerpo. Ha sido el historiador. Ya, muy bien. Listo, entonces. Mire, estos tejidos, justamente lo que dicen, ¿no? De protección la palabra mismo lo dicen, ¿no? Esto ayuda, protege, ¿no es cierto? Recubre todos los órganos vegetales, ¿sí? Para protegerlos, ¿no es cierto? De agentes externos. O sea, obviamente lo que nos decía el compañero, protege, ¿no? Sí se ha dado cuenta ustedes que en algunas plantas hay muchos insectos, ¿no? Que dañan, ¿sí? Dañan. Cuando no tienen estas plantas bien desarrolladas de estos tejidos, pues las plantas inclusive se mueren. O sea, ¿se ha visto usted que se hace agujeritos en las hojas? ¿Se les ha pasado? Entonces, es porque el tejido no se ha desarrollado bien, no hay esa protección y cualquier ente externo que se le acerque, pues va a dañar o va a perjudicar, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? Los de conducción, en cambio, conducen, ¿sí? Todo el proceso de la savia bruta, ¿no es cierto? De la fabricación de su propio alimento, ¿sí? ¿Por dónde reciben la alimentación las plantas? Y antes la tierra y el tubo por los tallos. Ya, pero absorben desde las raíces. Desde las raíces. Desde las raíces y conducen, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, va por favor en estos momentos, ¿sí? En estos momentos vamos a hacer los talleres, ¿sí? Tenemos aquí los dos talleres, pero antes de eso, por favor, quiero que usted los resalte todas las subclasificaciones de los tejidos, ¿sí? Vegetales. Resálteles, por favor, todas las subclasificaciones, resálteles, ¿sí? De todo lo que nos han dicho los diferentes grupos, por favor. Tiene un minuto para que resalte, por favor. Hasta luego, Liza.